Como parte de la primera fase de la instalación y puesta en operación, al concluir esta semana el sistema de transporte colectivo Metro habrá instalado 100 de las 312 máquinas para la recarga y compra de tarjetas de movilidad integrada en distintas estaciones de la red. Las primeras 100 máquinas se instalarán en las estaciones Pantitlán, Tacubaya, Observatorio, Chapultepec, Gómez Farías, San Lázaro, Insurgentes y Sevilla de la línea 1, Zócalo, Cuatro Caminos y Tasqueña de la línea 2, Indios Verdes y Universidad de la línea 3, San Lázaro, Ciudad Azteca y Buenavista de la línea B. Asimismo se instalarán en el Rosario de la línea 6, el Rosario y Barranca del Muerto de la línea 7, Constitución de 1917 de la línea 8 y Tláhuac de la línea 12. El próximo 24 de enero será el último día para recargar saldo en las tarjetas antiguas y el 30 del mismo mes para gastarlo. A partir del 31 de enero, las únicas tarjetas permitidas para recargar y acceder al sistema de transporte colectivo serán las de movilidad integrada y la alusiva al 49 aniversario del metro, la cual también dejará de funcionar próximamente.